que tal amigos bienvenidos a otro vídeo en este vídeo vamos a hacer la máscara de alfa centauri es una bolsa sin poder decir tradicional ya que lleva nariz boca y va completamente cerrada lleva objetero en la parte de atrás este en este caso va a llevar lo que es ruidete en la boca igual va a ser una parte interesante para muchos que no lo saben hacer bueno como ven empezamos por el lengüeta empezamos lo que no se dio es que pegamos la parte de la lengüeta sobre la tela del forro que en este caso es gortok se cosa yo dejo de distancia lo que es el grosor del pie y ya eso lo tomo como referencia para que la costura quede pareja ya en cuanto lo coces se le da la vuelta como estamos viendo y se le mete las tijeras en las puntas no sé si se quitaron que recorte un poco las esquinas para que me deje voltearla por completo eso ayuda para que quede exactamente la forma y que no no se quede un poco metido en esa esquina ya metiendo las tijeras con la punta ayuda a que salga más la esquina ya que la voltearon empiezan a coser la orilla tratando de estirarla por completo para que no quede bien metido y darle la vuelta por completo igual en las lengüetas hay muchas formas en las que las hacen diferentes mascareros no es como que la forma correcta o sea cada quien lo hace como quiera a mi me gusta darle otra pasada pero un poco más adentro lleva más o menos 5 milímetros de separación entre una costura y otra y el chiste es que igual tomen de referencia el pie de la máquina para que les quede pareja la división entre una costura y otra ya la dejo por el otro lado y como ven ya había quedado bien ahí busco cuál es la punta y a mí me gusta marcarlas con un puntito la parte de delante empiezo con la puntada de seguridad y lo volteo en el caso de trabajar con la ne hay que hacerlo con mucha calma y a mí me gusta liberar toda la tensión del prensatelas ya que es muchas veces la presión del mismo prensatelas va jalando la tela y hace que quede como arrugada y aparte de que no te ve el tamaño que debe de ser yo mis moldes los tengo calculados perfectamente para que el casco de exactamente la medida de el lateral y a mí como ven me gusta empezar cosiendo casco y lateral casco y lateral y luego uno las dos partes que me hace más sencillo a mí como no se me acomode mejor en un principio si cosía los dos cascos primero y los dos laterales pero la verdad como que nunca me logré acomodar a armarlas así aquí igual voy dejando como referencia el pie de la máquina para que tenga el mismo grosor y es ir checando por los lados tanto el casco como el lateral vayan a la misma distancia para que quede parejito y como ven se pone la costura de seguridad por los dos lados ahora si vamos a iniciar con la parte de abajo de la boca y hacia arriba igual con puntada de seguridad ahí llego hasta la parte de abajo de la nariz igual va la punta de seguridad hacia abajo como ven ahí la hice y lo mismo para la nariz primero puntada de seguridad y ahora hacia arriba ahí separo las dos puntas de cada lado para formar la cruz ahí se fijan el primero y lo alinean bien para que quede la cruz perfecta ya que lo pasaron se siguen todo hasta la orilla ahí revisé si me había quedado bien la cruz y no se descoce y se vuelve a hacer aunque no deberían de tener problemas y sus moldes quedaron bien por los dos lados parejitos ahí como ven recorto una parte de la nariz para que me ayude a doblar más fácil y que al hacer la nariz no quede tan gruesa igual las partes del casco en las puntitas y tanto de la tera del frente esto es para que al pasar las dos cintas por ahí como se hace el doblez que tampoco quede tan grueso aquí la pongo en el maniquí y yo uso cinta doble cara para pegar la cinta en su lugar es más rápido y es necesario poner las pinzas para que la bolsa te dé el tamaño que debe de dar porque me pasaba en un principio que pegaba con la botella de pegamento directo a la cinta pero como la máscara no estaba estirada al final quedaba reducida la bolsa o sea que tienen que poner primero las pinzas para que la bolsa debe lo que debe de dar su medida real y entonces si empiezan a pegar empiezas a hacerlo con cuidado también ir abriendo y vas colocando tu cinta doble cara ahí voy a llegar al cruce de las dos uniones como ven yo le había rebajado para que precisamente al ponerle las dos cintas no quede tan grueso porque también en un principio como no hacía eso las costuras se veían muy muy gruesas en la parte de la cruz como estaba atravesando prácticamente cuatro capas de material y así ya nada más se atraviesa las dos ahí empiezo a pegar la cinta le utilizo cinta palmita de 5 milímetros perdón de 10 milímetros igual el forro como ven lo dejo en color negro me gusta más porque hay veces que utilizo el blanco pero a mí no me gustaba cuando encargaba máscaras y después de unas puestas se les nota mucho lo sucio y más como las máscaras no es como que muy fácil de lavar y más cuando llevan piel se hace muy fea la piel cuando se moja únicamente meto forro blanco cuando utilizo telas metálicas plata o colores claros donde el fondo se notaría y vamos ahora sí colocando la cinta doble cara para pegar la cinta que atraviesa la mitad de la cara como ven en la parte de atrás no se cerró por lo que va a ir de agujetero y ahí en la nariz se dejaron separados a una distancia pequeña también para que no sea tan gruesa la pieza y sea más fácil de coser la cinta y hacer el doblez y ahora sí comenzamos a pegar la cinta de palmita este vídeo igual lo hice en dos partes en la primera nada más estoy haciendo la bolsa y en la segunda ya es pegar y coser ya que lo que fue cortar los adornos cortar la bolsa la verdad me lo salté en esta sin embargo a quien le interese está la primera parte de la máscara de gran metallic no me acuerdo si es en la primera o en la segunda parte donde me dedico a cortar las piezas ahí como ven ya vamos a coser los refuerzos por fuera para que se vea más parecita la costura y estamos viendo donde queda la puntada y 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 igual en la parte de abajo va a ser la misma, empezamos por la parte de la barbilla, lo de abajo y el cuello más que más, y de ahí hasta la nariz y de regreso para coserlo por los dos lados igual como consejo es que tomen de referencia el pie de la máquina para que les queden parejas las costuras, fijan la vista en algún punto por donde debe pasar la máscara y eso les va a ayudar para que las costuras les queden parejas aquí como les mencionaba en todo lo que es la bolsa, la tensión del pie de la máquina la dejo al mínimo para que no vaya jalando la tela ya cuando van poniendo refuerzos ya le pueden subir un poco más la tensión, ya que tiene que apretar bien los dos materiales o bueno, los dos materiales y la cinta, o sea las dos capas de tela al hacer el doblez y la cinta, ya que ya con la cinta no se estira aquí como lo repito, esta cinta la pongo sin coser, porque a mí me pasaba que al pegarla se reduce también el tamaño del cuello siempre me ha parecido mejor coserla así sin pegamento la misma máscara te va a marcar lo que el cuello da, o sea sin pegamento va a dar lo que debe de dar y ya regresa para que sí, si vean, ya se ha quedado así, la cinta la pierna como ya les había comentado en el otro, ya le doy cuatro costuras a la cinta del cuello pero es más que nada decorativa porque únicamente necesita las dos de las orillas y la cinta es el cuello, pero siempre necesita la cinta es el cuello ¡Gracias! y vamos a pegar el dobladillo de la nariz para que no se mueva a la hora de coser igual hay quienes se los avientan así nada más doblando y sin coser pero la verdad a mí no me queda muy bien cuando lo hago así prefiero pegar y que quede el mejor el terminado se le pone pegamento a toda la parte de arriba y a toda la parte de abajo y las orillas se va doblando y el chiste es que les quede parejo de los dos lados no jalen más de un lado que del otro porque se va a ver chueca su nariz ahora si la ponemos en el maniquí y vamos a pegar la cinta igual para que quede mejor todo ahí a la esquina se le gira la cinta para que dé la forma ya que la cinta como viene recta no da la vuelta así redondo como les digo se le hace un dobladillo y se va pegando igual del otro lado traten de girarla hacia el mismo lado porque si no se va a ver diferente de los dos lados el chiste es que se vea lo más simétrico de los dos lados y también en cuanto al corte que tienen que hacer en la nariz lo tienen que tener muy medida para que no les quede una nariz muy amplia o muy pequeña y también en cuanto a la altura que debe de tener pues es cuestión de gusto de los mascaritas y ahí vamos a coser la cinta de la nariz y ahí vamos a coser la cinta de la nariz es importante que igual la bolsa la ganan con calma hay quienes la bolsa es como que se golpea el primer no le dan la suficiente importancia y la hacen al aventón pero pues si se nota al final una máscara como les digo tómense todo con calma y háganlo bien con su tiempo para hacer cada cosa ahí vamos a pegar lo que es la boca se pone por dentro para hacer el rivet estiramos la máscara para que quede que no quede jaloneada o más bien que reduzca el espacio todas las piezas se tienen que pegar así estirando la máscara a la medida que debe de ser ahí ya la pegamos una boca de charol negro y aquí únicamente vamos a coser la parte exterior la parte exterior de la boca lo que es la parte interior no la vamos a coser todavía lo ven es sólo por fuera y aquí se cambia el hilo de abajo igual es azul turquesa para que no se les vaya a pasar y aquí pongo un poco de pigmento por fuera en donde se que está el orificio de la boca y pongo un poco de licra y ya que está la ponemos y empezamos a coser por dentro sólo el interior de la boca lo voy a ir haciendo con mucho cuidado para que no se vayan a salir de lo que es la parte del charol y ahí lo ponen de que grosor la quieran dejar se le ponen una o doble postura y ahí lo ponen de que grosor la quieran dejar se le ponen una doble postura Ahora si empezamos a cortar el interior de la boca Y hay que cortarlo con mucho cuidado de no ayudarte las costuras Lo que les digo es hacerlo con mucho cuidado para que no vaya a soportar una de las costuras Porque si no se va a desprender la parte del licra Y ahora si, la cosemos por fuera pero jalando la licra hacia adentro Para que la misma vuelta de la tela es lo que va a quedar la vista del río Empiezo cosiendo la parte exterior siguiendo la costura que marcamos en un principio La de la parte exterior del charote Van siguiendo esa costura Y les va a quedar justo en donde esta la pieza del charote Pero van jalando al mismo tiempo la licra para que quede estirado en el río Van jalando y van casi a girar poco a poco para que vaya a quedar muy uniforme y grosor Ya que terminaron cortan hilos y los excesos de la licra Y así es como queda la boca terminada Y así es como queda la boca terminada Y así es como queda la boca terminada Y así es como queda la boca terminada